Bienvenidos a cada uno de ustedes a este programa especial en homenaje al Día del Padre. Vamos a dar inicio al programa especial preparado para el día de hoy. Iniciamos con el primer número, tenemos himno nacional. Para eso nos ponemos todos firmes y entonamos nuestras sagradas notas del himno nacional. Para eso nos ponemos todos los anhelos, de ser libres y al libres del sueño. Y así son sus sentidos y convicción. Para eso nos ponemos todos los anhelos, de ser libres y al libres del sueño. De la madre, de la noche, de la noche, de la noche, de ser libres y al libres del sueño. Y así son sustingentes y convicción. Morirán despejados de vivir, morirán despejados de vivir, morirán despejados de vivir. Morirán despejados de vivir, morirán despejados de vivir. Yo soy la maestra Helen Romero, junto a la Comisión Deportiva, queremos homenajear este día tan importante para todos y cada uno de nosotros. A través de nuestra unidad educativa, nuestra directora, los maestros, sus hijos, queremos hacer partícipes en este pequeño acto que le hemos preparado con mucho cariño. Es la hora de sus hijos, es todo lo que sus hijos quieren manifestar en el día de hoy, ese amor, ese cariño que está aquí, en su corazón. Quiero desearles, no siempre hoy, ni mañana, sino siempre, todos los minutos y segundos de nuestras vidas, el homenaje que se merece. Gracias por su aporte, gracias por su amor, gracias por ser ese Padre en el plan. Quiero decirles, tengan ustedes un bendecido día, hoy, 19 de marzo, día que se recuerda, el Día del Padre. Gracias queridos padres, con mucho cariño, este acto ha sido preparado para ustedes. Y que tengan mucha felicidad el día de hoy, junto a su familia. Prosiguiendo con nuestro programa, tenemos Poesía a mi papá a cargo del curso Cuarto A de Primaria. Buenos días a todos los presentes, soy Josué Torquí Guzmán. Hoy voy a dar una poesía dedicada a los padres, especialmente a mi papá, autor Juan Composito Valero. En ese día de padre, te quiero regalar un bonito impropio que te quiero presentar. Cuando fui con mi padre, siempre le quiero ganar. Con el rabia y el lujo yo le trato de matar. Cuando hice el papá, yo pienso como papá, fuerte, valiente, si hace falta, dulce, cariño, si de verdad. Aunque sabes que te quiero, hoy te lo voy a decir con estos bonitos besos que me lo ofrecen a mi papá. Gracias. Felicitaciones a todos los papás. Como siguiente número, tenemos Danza Saya Afro Boliviano. Preparado por el curso Sexto A de Secundaria. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y azilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y azilla. Música Vengo de maizales de inmensos trigales, de cumbres guardianes de historias gigantes Vengo de maizales de inmensos trigales, de cumbres guardianes de historias gigantes Traigo como herencia mis manos errantes, que arañan la tierra buscando un mañana Vengo como herencia mis manos errantes, que arañan la tierra buscando un mañana Si, si, si yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Si, si, si yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Música Yo vengo de los sueños que imploran regreso, del mar de la sal de las libres gaviotas Yo vengo de los sueños que imploran regreso, del mar de la sal de las libres gaviotas Volveré a bañarme en las costas de antaño, volveré a huiparlas a flamear en mis mares Volveré a bañarme en las costas de antaño, volveré a huiparlas a flamear en mis mares Si, si, si yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Si, si, si yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Como quinto número tenemos poesía preparado por el curso segundo A de secundaria Hola, mi nombre es Rosy de Silvestre Mayri y hoy le estoy en una poesía para el Día del Padre Y mi poesía se llama Amistad Señor Dios del universo, quiero decirle a mi papá el beso por Traerme a la vida primero, y los quiero mucho Cuando buscó mi guía, por tratar, quiero llenarme de besos a mi papá Por saber y entender, la gente, la gente, el amor, que les llevo en este momento Cuando todo es él, me dice de beber, cuando todo es amén, me dice de comer Cuando todo es triste, me dice de comer Tenemos un pequeño refrán que dice Mi papá no tiene corona, pero siempre será el rey de mi corazón Para nuestros papitos, a quienes tenemos todavía el privilegio de que estén a nuestro lado Y de los que ya han partido más allá, también siempre tenerlos presentes Siguiendo con el programa especial, tenemos canción papito te amo A cargo del curso cuarto A de primaria Esta canción va dedicada para todos los papás de mi curso Y especialmente para mi papá Papá, hoy te doy gracias porque a mi lado estás Porque te esfuerzas para darme lo mejor de ti, me haces tan feliz Yo sé que hay muchos padres que a sus hijos no quieren Los abandonan, pero tú siempre estuviste aquí cuidando de mí Papi te amo, papi te amo, papi te amo, a Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo, a Dios doy gracias que nunca nada fue Felicidades para todos los papás de mi curso Felicidades para todos los papás de mi curso Felicidades para todos los papás de mi curso Esa negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra estará muy, oye caramba, con la pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira qué rico Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento, porque con tu movimiento Inspiraciones llamendas, tiene color de canela Y mucho olor a la pimienta Cómo estoy de contento, oye caramba Con su pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá Mira qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita, qué buena, esa abrosa, qué rica que está Con la pollera colorada Ya casi culminando nuestro programa especial Tenemos Fonomímica, como mi papá Por el curso cuarto A de primaria Esta canción está dedicada para todos los papás del curso Principalmente para mi papá Yo quiero ser, como mi papá Dar un bigote, doña que para asurrar Su colpa, trae su sapato, la deporte Sí, sí, mi bebé, me cobera trabajar Como mi papá, como mi papá Qué rica sería para la cena, mi papá Como mi papá, como mi papá Qué rica sería para la cena, mi papá Yo quiero ser, como mi papá Con un disco, pare una batalla de pescada Y como él, yo pescaé Vale mi bote con la talla de plaza Como mi papá Como mi papá Qué rica sería para la cena, mi papá Como mi papá Como mi papá Qué rica sería para la cena, mi papá Como mi gusta hacer las cosas, doña que la cena, mi papá Yo quiero ser, como mi papá No hay un bigote, con la cama, mi papá Sí, sí, sí. Y casi por último, ya concluyendo, tenemos una pequeña dramatización. Ay, otra vez clases, ya me aburre. Vamos a cañar, a conocer burritos lindos. Sí, vamos con los burritos esta noche. Sí, cada vez clases, clases. Ustedes cuadrenos y vuelvenos aburren. Hermana, vámonos a la casa. ¿Qué estás haciendo aquí con Roy? ¿Vos quién eres? Déjame en paz. No, hermana, vámonos. Vamos a la casa. Ay, vete. Ay, ya, deja de llorar, pareces una nena. ¿Por qué eres así? ¿Por qué quieres sufrir al papá? Ese viejo que se muera por mí. ¡Lleve! Y le decía al papá, ¡él es una mayor agradecida! ¡No! ¿Qué me ha dado él? ¡Que se vaya! Mira, mira. ¿Qué dicen chicas? ¿Esos celulares? Deben tener dinero, lo peor. ¿Qué necesitamos familias para ir a cañar? Son de buenas familias, parece. Mejor nos conviene ir. ¡Iremos, iremos, iremos! ¡Ay, no, qué voy a hacer! Me he robado toda mi plata, de todo el esfuerzo que me ha costado. Tenía que dar un regalo para el día del padre y mi papá. Maldita, me robaron donde estaba el regalo de mi papá. Y con tanto esfuerzo que he trabajado. ¡Vamos a las flores! ¡Vamos a las flores! ¡Vamos a las flores! ¡Vacino! Yo digo que cada quien se queda con lo que robó. Por mí está bien. ¡Vamos a las flores! ¡El celular es muy bello! ¡Gracias, estudiantes! ¡De nada sirvió! A ver, voy a ver, aquí no hay. ¡No hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Y ese celular no enciende! ¿Y yo qué voy a hacer con esto? Típico de estudiantes, niñitas fresas. Yo digo que está viendo que robé, así que... ¡Mala suerte para ustedes! Cada uno se quedó con lo que robó. ¿Por qué mi hermana es así? ¿Por qué me ha hecho así? ¿Por qué su cuarto de mi hija está cerrado? Voy a ver qué estará pasando. Hija, ¿por qué estás llorando? Es que mi hermana... Mi hermana la he visto con unas chicas que estaban diciendo que vayan a tomar y ella le ha dicho que nos vengamos de la casa y ella me ha hecho caso y me ha empujado. No llores hijita, tu hermana es así, no le importan los estudios. Tú no vas a esforzarte por los estudios hijita. No, es que él no te valora, ella no te valora como eres vos. Pero no llores hijita, a mí me vas a hacer llorar. Hijita, ya no llores. Ella, ella va así. Yo me voy a comer, me voy a pagar, me voy a dar el pollo. Toma, ya anda hijita, anda, anda. Hijita, ¿ya te cambiaste? Sí, papi, ya voy a ir a vender. Hijita, no vayas a vender, yo voy a vender. Anda, tú haces tus tareas para el colegio. Sí, papi, ¿pero no estás cansado? No, hijita, un padre Toto hace el sacrificio para sus hijos, sí, hijita, haces tus tareas. Ya, papi, voy a ir. Casarita, pase, ¿qué regalita este polo así poliarrito? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer. Miren, miren, miren eso de vieja. Hay que robarles. Tienen dos hijas. Se ven que ganan. Tienen buena casa. Hay que robarles. Sí, hay que robarles. Vamos acá para dar la cerveza. No, no, no. Yo con tanto sacrificio estoy haciendo esto. No, no, no. El hijo no quiere nada. ¡Échame! Tú no quieres nada, no quieres nada. ¡Sangre! ¡Está muerta, está muerta! ¡Vámonos! ¿Cómo me pusiste? ¿Cómo pudiste tener eso de mi padre? ¿Mi padre? ¡Pero él tenía dinero! ¡Él tenía dinero! ¡Tú sabes que nosotros nos dedicamos a eso! ¡Tú sabes que nosotros nos dedicamos a eso! Por favor, por favor, vuelves. Lo siento en valorarte todos estos años, por favor. ¡No me dejes! ¡No me dejes, por favor! Valora a tu padre, porque padre solo hay uno, y nunca sabes cuándo puedes perderlo. ¡Feliz Día del Padre! Y por último tenemos la entrega de presentes a nuestros queridos padres. Dios te envíe con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te envíe con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te envíe con agrado y te dé paz. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Amén.